La historia de Claudia que dice que su esposo Adrián se merece este título de cochinón. Bueno, no es verdad. Adrián y yo nos conocimos hace cinco años y medio, nos conocimos en un curso. Y pues ahí yo digo que como todos los hombres, pues trató de conquistarme a base de engaños. Entonces, pues él era súper atento, bien lindo. Nos casamos el año pasado y pues, oh sorpresa, primero subió de peso. Y cada que yo le digo que vayamos a hacer ejercicios, se enoja y me dice que no, que lo deje y disfrutar su gordura. Toda mi vida he estado delgado, hasta ahora he subido unos cuantos kilos. No sé, estoy tratando de disfrutar un poquito de mi sobrepeso. Llega a la casa, se quita la ropa, camisa, botas, pantalón. Lo avienta en la sala, es su lugar favorito para dejar la ropa y prende la tela. En realidad son dos calcetines, un pantalón y una camiseta. Ni modo que se quede ahí eso para toda la vida. Luego, como trae mucha sed, pues se va al refri, saca el galón de leche, se lo empina. Y por más que yo le digo, por favor, haga un vaso. Entonces dice que no, que para qué. Que para qué, si él y yo compartimos las vasos todo el tiempo, que para qué se va a servir en un vaso. A la hora de comer, si todo se lo puede comer con la tortilla, el tenedor no existe. Me sabe la comida más rica, comerla con tortilla y comerla con tenedor. Pero si estás comiendo fierro. Si le voy a servir algo que tiene que forzosamente usar una cuchara, la agarra así. Entonces empieza a comer así. Cuando yo le digo, pero por qué no la agarra como toda la gente normal. No, que dice que así, como que agarra más. O entra directo a la boca. Digo, pues es una posición que me relaja la mano así tranquilo y puedo estar cuchareando a gusto. Y ahora que subió de peso, el cinto se le entierra. Se lo desabrocha para que le entre más comida. Ok, está bien, está en su casa. Pero que lo haga en un restaurante. Es como que no, por favor. No, 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 no puede ser posible. Entonces la vez que me lo hizo en el restaurante, yo decía, Padre, por favor, obrúchatelo. Ay, nadie se da cuenta. Ay, me ve. Cuando estamos en público, pues lo trata de hacer lo más discreto posible. Pero no, le molesta también. Si, pues le gustó la comida, pues tiene que venir el eructo de satisfacción. El ejito lo maneja como si fuera algo de buen gusto. Que te gustó la comida, que te cayó todo bien, que todo estuvo excelente. Y ella se enoja. Pero ya para terminar, a mí me gusta mucho ir al teatro y al cine. Yo digo que de novio se ha aguantado. Pero de un tiempo para acá, se empieza a hacer para abajo. De la silla, del teatro o del cine. Y se empieza a ir de lado. Se empieza a ir de lado. Cuando de repente, ya tengo su cabeza sobre mi hombro, roncando. A mitad de una obra de teatro. Se apaga las luces, está fresco. Y pues a mí el teatro realmente no me gusta. Lo hago por acompañarla. Y todavía se enoja. Ay. La semana pasada nos enteramos de que estén embarazadas. Y estamos súper contentos porque es su primer bebé. Pero les quiero pedir un favor, Despierta América. Por favor, ayúdenme a transformar a mi marido. No quiero un papá baquetón como este. Por favor, me pueden ayudar. No quiero así. No lo quiero así. Por favor, ayúdenme, sí. Ay, no. Pobrecita. Bueno, es que al parecer, Carlita, los modales no se le dan, pero ni por un segundo. Pero no te preocupes, amiga. Y aquí estamos para ayudarte y también a ustedes allá en casita. Durante toda la semana vamos a ir conociendo a los maridos más desordenados de costa a costa. Y mañana le toca el turno al marido más desastroso de la Gran Manzana. Y al final de la semana vamos a ver cómo todos estos maridos se someten a un entrenamiento intensivo para que se los devolvamos a sus esposas como nuevos. Ahora sí, van a tener unos príncipes por marido, señoras. No se preocupen que quien despierta a América nos vamos a hacer cargo. Así es. Y recuerden que esto es por ustedes. Si tienen un marido desordenado en casa, escríbanos a través de Twitter usando el hashtag como nuevo. Y nuestro equipo de Despierta América podrá tocar a su puerta, tú, 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 para ayudarla. Yo tengo varios que voy a mandar ahí, Carlita. ¡Oy, mira! ¡Mira! Gracias.